¿Qué onda? ¿Llegué? No me lo veo, llévate ¡Ah! Me cento ¡Te estoy haciendo el otro J! ¡Te estoy haciendo el otro! ¡Voy junto! ¡Voy junto! ¡Voy! ¡Voy junto! ¡Voy! ¡Voy! ¡Jata! ¡Jata! ¡Juta! ¡Way! ¿He hit the kill? Sí, hermano. ¿Qué te pensáis que jugábamos realmente contigo, hermano? Se quedan dos M27 y el... Uno va a entrar, pero te confío. ¿Le dan? Un K1 y el otro le pp, ¿no? El G1 y el F27. Güey, si deteníais el J es el mejor, voy a atacar. ¿Cómo no cae de un tiro este, boludo? No, por si. Nah, haces el ciego, que puto Murió, se murió, se murió No mueres No mueres, matalo, matalo y hace pese a que lo mate No mueres No mueres Matalo, ya, ya se parece que lo mato Juega, la sorten, gato, juega, la sorten Vale la gatana te voy a coger, con la gatana, gato We picker, we pick Gato, lo mismo que yo no sonrí, gato Que coso? Esto no es sonyato, esto no es yabu Yo creo que J.D.M.E.R. hizo lo mismo, ¿no? Y contra Lowe Creo que no tiene más pares Son 3 camper y 1 izquierda, 3 camper y 1 L Si no me lo acabo para joder Desactivo el moco hermano, el moco se va 180 K, 180 L 180 L No, 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 no No, 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 no Abre el mago ¡Cinco la mierda Ato! ¡Aaar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 180 y 20 Ato No, no, no soporte con 20 Ato Yo conmigo ¡Ay cómo nos cae! Ahora Varita Ahora se está moviendo, Varita conmigo, conmigo Soporte Ato otro malo, otro malo, otro malo que va haciendo por tu, que va haciendo por tu otro malo, que va a hacer por tu hola quien estoy yendo comio, comio, comio esta aca comio, comio, lo encerre lo encerre, lo encerre esta enterrado, tiro verde marque bueno, bueno ultimo, ultimo trabajaron atrás de la pared, estoy recubierto lo voy a poner, lo voy a poner y estoy recubierto uuuh, bajaste a parte uuuh, bajaste a parte me van a arrullar ahora altura, ahora altura descontame Ato, hice tiempo lo bailé estoy bailando hills por afuera, por afuera no tiene engancho entonces Ato estan comio, estan comio, estan comio tengo aca, tengo aca comio, comio, comio marque uno marque uno, marque uno arriba, arriba nuestro atento salpa, de 3 pepita 70 70 ruchan otro ruchan, ruchan otro ruchan, ruchan ruchan, ruchan, ruchan ruchan, ruchan, ruchan ruchan, ruchan, ruchan 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 se metió uno, se metió uno baje uno, baje uno baje venga, venga, venga hay uno acá, hay uno acá hay uno acá hay uno acá la derecha la derecha en la opiso está en la opiso el derecho hay uno, el derecho del techo creo bajalo, baje baje acá, acabe bueno, a ver un 207 leito que esclare bueno, maten uno, matan eh, llegue, llegue despacio, despacio, despacio escapa esta en el gato Me están cargando a mi Me están cargando a mi Voy Tira aca Ya me Otro gato Tira 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 Curativa 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 Que venga gato rápido Venga rápido Buen aire Buen aire No Acá 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 Llevo uno Acá No quede uno 4x4 Tengo 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 Me estoy curando Vino Deja atender la monte que se mueve solo Va ¿Qué onda? ¿Cincuenta Monter? Avanza por derecho Avanza por derecho Le la monte le quedo No 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 Bacuno Al otro Al otro Finalizo Tengo 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 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 113 133 153 ucian 154 153 164 164 163 174 El rifle está tirado ahí atrás, abajo, abajo Tengo 2 de abajo Tengo 2 de abajo Tengo 1, tengo 1 Tengo 1, tengo 1 Tengo 1 Tengo 1, Tengo 1 Me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Tengo 2 varitas Hay 2 varitas Hay 4 bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno que va más C y el otro con la garita, le rechamos la garita yo te desactivo, le puedo desactivar para, para, le desactivo desactivo, desactivo desactivo los dos desactivaron, desactivaron desactivaron vino, 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 vino se meten a esa cara derecha que vino un B, morrel voy me están peando me están peando, me están peando hay uno, hay uno hay uno acá, hay uno acá yo acá al frente es más de uno si, 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 si hay un alto acá, me entiendo tengo que sacar el medio tengo que sacar el medio, tengo que sacar el medio me pasa ahí tengo uno más, tengo uno más ahí paso, ahí paso no logramos, no logramos ay, me movió el táctil la puta, man cuidado ahí, caído acá se están peleando viene que tú de cara conmigo ay, me roché el bomb, bomb ay, te chingoto ¿ojo? 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 mmm, ¿uno solo? 2, 2, 2, 2, 2 ¿me acuerdo? no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no mira, 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 mira agarra tu pareja y avanzamos juntos oh, oh, oh no tengo más nada yo no tengo pareja oh, puta rata mira, mira, mira avanzamos, avanzamos no, no, no ahora tienen, barra tienen, barra no ay tengo 3 pares más yo, hermano yo no te chingale igual hay que rotar no ha recatado no ha recatado no ha recatado ni un propu, no? no, 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 no se pone un propu, se pone un propu este lu tiene propu, hermano ese era en revivido, jota va, es igual ya perdió, maxi no, 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 no por derecha, por derecha, por derecha avanza abajo, espere, no hay pares avanza por derecha abajo y hay un poñita, hay un poñita a ver que sale, a ver que sale, a ver que sale no, no, no jota, 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 jota jota, 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 jota limpianle o no, se puede? aguantanle o no aguantanle aguantanle, aguantan, aguantanlo se lo cuyo un tiro, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro un tiro, un tiro un tiro, un tiro buena, buena, gato me siguen campeando ahí, gato esta siendo montaña esta siendo montaña, esta siendo montaña me alarga, me alarga esta derecha, va abajo lo veo, lo veo, lo veo si, gato, lo bajé, lo veo tengo otro, tengo otro, tengo otro en otro? estoy en tiro, me estoy curando, te va, te va te va, te va bueno bueno tengo uno con los zumbis